¿Cómo me presentaría, ante todo, como un pibe con aspiraciones de poeta de cultura marginal? No estamos acostumbrados como sociedad a que un pibe de una villa piense, a que un pibe de una villa quiere hacer filósofo. Era caerse o aferrar a, digamos, una vía más perspectiva. Una vía más perspectiva. Era un pibe más de tanto de un pibe que hay acá dentro del barrio. Era una noche donde extrañaba tanto el barrio que salía a darle una vuelta. Me salía a darme una vuelta con mi imaginación, con mi imaginación, con mi imaginación. ¿Hay un candado acá? En ese hay un candado acá. ¿La llave dónde está? Adentro de uno. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!